Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado el expresidente de El Salvador Francisco Flores de su casa a una cárcel de la Policía Nacional Civil, tras una orden de la Cámara Primero de lo Penal que revocó el arresto domiciliar, ordenado por un juzgado de instrucción. Nosotros hemos sido notificados por el tribunal y vamos a, con esas notificaciones, he ordenado tanto al área, a la Subdirección de Áreas Especializadas que ejecute el traslado y a la División Antinarcóticos que reciba al detenido. La casa del exmandatario estuvo acordonada por decenas de policías y casi medio centenar de periodistas. Flores salió de su casa a una Bartolina común, esposado y sin responder a las preguntas de CB24 Noticias. Tras un recorrido de cerca de 10 minutos, Flores fue ingresado a la División Antinarcóticos para cumplir un periodo de instrucción de seis meses, tiempo en que la Fiscalía deberá fortalecer sus pruebas sobre actos de corrupción durante la gestión del exmandatario entre el año 1999 y el 2004. El traslado fue supervisado por el Inspector General de la Policía Nacional Civil. Nosotros venimos a verificar el procedimiento, ¿verdad? Esto quiere decir que de alguna manera, a lo mejor, si las autoridades lo han dispuesto así, según lo que han divulgado los medios de comunicación, es para la División Antinarcóticos. Esto no le puedo adelantar yo, mayor. Esta es la primera vez que un expresidente de la República es encarcelado por actos de corrupción desde el fin de la Guerra Civil en 1992. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.